Llegamos el recorrido aquí a lo largo de la avenida 21 Proyectada mostrando un poco el estado de las veredas, por ejemplo, también el estado de las plazas en donde se tiene que hacer en teoría deporte o un poco de esparcimiento y ahora llegamos justamente aquí en la esquina misma a una cuadra de la agrupación especializada en donde vimos en realidad varias quejas a través de redes sociales de los vecinos que en esta zona de 21 Proyectadas y Llegros que se encuentra así pero ya hace varias semanas luego de trabajos que habría realizado la ESAP según pudimos constatar a través de redes sociales y también de lo que nos decía la gente que iba pasando por aquí que estos trabajos se realizaron ya hace tiempo y hasta el momento todavía no tienen respuestas para poder solucionar de manera adecuada esta parte de la avenida 21 Proyectadas que se utiliza muchísimo realmente como sabemos conectada con la zona ya de Félix Bogado y otras zonas aquí de la capital, el barrio Obrero y también del barrio L Petit de aquí de Asunción entonces los vecinos denuncian que esto ya está así de esta manera hace ratísimo que se está señalizando con estas cubiertas y con estos cascotes que están aquí y que esto representa realmente un gran peligro para la gente que circula por esta zona más todavía de noche porque no se debe nada prácticamente y también ahora en este día por ejemplo lluvioso que se va a extender quizás por unos días más en la semana también representa un peligro porque la avenida se vuelve más resbalosa y en circular se dificulta mucho más también por eso por el agua caída y bueno esta es la situación entonces aquí la avenida 21 Proyectadas y llegaron a una cuadra nada más de la agrupación especializada Diego, Leti y aquí pasan vehículos prácticamente todos los días por esta intersección entran vehículos para poder llegar al cuartel policial y justamente esto tienen que estar sorteando, estar esquivando estas ruedas, estos cascotes estos escombros que sobraron aquí que se utilizaron para poder señalar estas obras que se hicieron y como decíamos ya está así hace ratísimo y representa un verdadero peligro para las personas que circulan por esta zona Muy bien Brian, lastimosamente tenemos que decir que no solamente hay problemas en las veredas en el paseo central, sino también en la capa asfáltica así que no hay lugar que se salve ahora 21 Proyectadas qué descuidado, qué lamentable Así mismo, estaba pensado y proyectado como un paseo que termina con estos problemas aparte de un lugar de esparcimiento para la gente ni que decir los peatones Así está entonces 21, gracias ¡Gracias!